Toda la semana, no sé qué está haciendo Camila, creo que puto toda la luz. Buenas tardes, ahora fue un día un poquito muy difícil porque Camilita no ha querido descansar para nada. Me vine para afuera con ella porque por aquí está, quiere jugar con el agua. La verdad es que me vine para afuera con ella porque allá adentro estaba bien aburrida y no sé, pero con esta van a ser tres días. Ayer estuvo mejor, pero ahora ha estado mal. Ahora ha estado todo aburrimiento, todo le aburre. Ayer estuvo un poquito mejor, pero no durmió mucho tampoco como les expliqué en el vlog de ayer y ahora no durmió nada. Durmió como 40 minutos y usualmente duerme dos horas. Así que me costó muchísimo editar el video con ella despierta porque ella no me deja estar en la computadora. Me la he traído afuera desde las 2, casi las 3 y me vine para afuera con ella para ver si se tranquilizaba. Afuera que ha estado bien tranquila, allá adentro no quiere estar, quizás suele estar encerrada como que no le gusta. Anduvo jugando con el vecino, entré ahí a cambiarla porque se veía mojado como no parado de llevar, llover, no ha salido el sol todos estos días. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quieres para allá? ¿A dónde lo llevamos? ¿Dónde lo llevamos? Allá, allá, ok, ok, espérate que el biciclo tiene en mente de su propia. Entonces andamos aquí afuera con ella, vamos a ver si se puede relajar un rato. Ella casi está por venir, Alex. Y después vamos a ver qué hacemos. A ver la sacamos a algún lado, tratamos de salir todos los días para que se distraiga un poquito, pero... ¡A ver también! Así que aquí estamos, vamos a estar aquí hasta que venga con Alex y a ver qué hacemos después amigos. Nos vemos al ratito. ¡Hola! Aún no ha venido Alex. Alex no ha venido todavía. Oh, ok, bye bye. Cerra la carta. Ok, bye. ¡Yay! Aquí estamos jugando con Camila mientras viene Alex. Ok, cerro la ventana. ¡Mush, mush! ¡Hola! Todavía estamos aquí jugando con Camilita que no me ha dejado hablar. Pero no, estamos jugando con Camilita todavía. Alex no, aún no viene. No sé qué razón la verdad, no he entrado ahí adentro. Pero creo que no tardará en venir, no sé. A ver qué seguimos haciendo mientras él viene. Se ve como que quiere llover. A ver si empieza a llover o no empieza a llover. Pero su llave lo vamos a tener aquí para adentro. Mientras ella anda afuera, anda feliz. ¡Feliz como una lombriz! ¿Verdad? Contales, ¿cómo te has estado portando Camila? ¿Qué te ha pasado en este día? ¿Ves abrir el garaje? Está laqueado, mami. Este día me he sentido como un poquito, un poco aburrida. O no sé ni cómo me he sentido, pero no me he sentido nada en la cabeza. Yo creo que es lo que Camilita no ha dado mucho tiempo estos últimos tres días. Uno ama a estas personitas pequeñas, pero sí, a veces sí cuestan bastante. Vamos a seguir esperando a Alex. Tal vez no llueve, porque sí sabe como que quiere llover. ¡Vamos en un ratito! ¡Cuidado! ¡Pues que chicas! ¡YA! ¡YA! ¡Tírale! ¡Voy cerrando los ojos! ¡Voy cerrando los ojos! ¡Haceme unos ojitos! ¡Vamos! ¡Ojitos! ¡Ojitos! ¡A mí, a mí! ¡Ojitos! ¡Coffee! ¡Coffee! ¡Tu cafecito! ¡Venimos a 7-Eleven a comprar un rico cofee! ¿Por qué se llaman 7-Eleven? ¡Es cierto! ¿Por qué le pusieron 7-Eleven? ¡7-11! ¡Oh, qué rico van los cafés! ¡De 7 a 11 de las... ¡No, porque están abiertas las 24 horas al día! ¡Todos los días! ¡No los bajamos a grabar en este Home Depot! ¡En este 7-Eleven! Porque es como un poquito fea la zona Entonces me dice Ale, mejor quedate en el carro Y la queó las puertas y él entró Pero sí, la zona es como muy feita ¿Verdad, Alex? ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! Esta zona es bien caliente Andábamos por esta área, así que compramos el cafecito aquí Andábamos viendo un lugar donde queremos ir a grabar este fin de semana para ustedes Ya vinieron las ruedas Estamos aquí en el cuartito Ya estamos descansando con Alexander Y vemos que muchos de ustedes Comentaron Comentaron, ajá De lo que estuvimos hablando de hablar o pronunciar la J ¿Verdad? Pero ahorita me cayó un comentario Y le digo a Alex que me causó otra curiosidad Porque dice Creo que depende de qué parte de Salvador eres La capital los comparan mucho con los colombianos de Cali Ya que ellos también dicen vos Y los de la Unión en El Salvador hablan más con la J Ejemplo, ajá, que escucho mucho a Alex decir Ajá Pero Alex no es de la Unión Ni yo tampoco Nosotros dos somos de la capital Yo soy de la capital Nacido en la capital Alex También Alex también Entonces yo creo que depende de cómo uno hable Creo que depende de cómo uno hable Y ahora entiendo a lo que te refieres a que uno dice o uno habla mucho con la J Pues yo No, no es cierto Yo a veces me 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 Ajá No, yo misma me Cómo se dice Catch myself No sé cómo se dice en español Me oigo diciendo Vos O vos O algo así A veces yo voy hablando muy rápido En vez de decir vos Le digo vos O No sé O Pues yo nunca te oí O pues Me han escuchado alguna vez decirlo así Maybe, I don't know Pero yo siento que no hablo así Y si hablo así Somos salvadoreños Chicos Saludos 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 para los Chilenos Para los colombianos Chilenos y los colombianos Otra Para los guatemaltecos y los mexicanos también Dios mío si necesito un corte de barba y de pelo Ya Mamo Y Camila necesita Mila necesita un par de nalgadas ¿Verdad Mamo? Mamo, ¿crees que te hagas una nalgada? Toma 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 ¿Te doy una nalgada Mamo? Ajá Pero te va a doler Te va a doler Mamo Te va a doler ¿Quieres una nalgada? Te va a doler Ay, ay Ok Mira que el pie se está peinando El peinito de Camila No, ey, les quiero mandar un saludo especial a, no me acuerdo tu nombre, pero los está viendo desde Puerto Rico Puerto Rico Yes La isla de Puerto Rico La isla del encanto Puerto Rico También un saludo muy especial a un canal de una familia que se llama USA 3D USA 3D ¿Son de aquí de New York? Son también de Nueva York Los pasamos a su canal a medio de ver algunos videitos y graban lo que es solo la ciudad de Nueva York Así que si están empezados a conocer detalladamente la ciudad de Nueva York ¿Qué tienen que hacer Alexander? Venid a Nueva York a visitar la ciudad Mentira Si, si Solo denle un click al canal de él Y lo dejan en el link que se llama USA 3D Así que USA and the brain break 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 Eso es lo que le gusta a Camila El relajo Alright guys Eso es todo por el día de ahora Si les gustó este video Denen un like Dejen sus comentarios No olviden compartir este video con todos los que ustedes conocen en sus redes Y los vemos hasta la próxima vez que será el lunes Este va a ser el último video de la semana completa Toda la semana No sé que está haciendo Camila Creo que botó toda la dominción Boto el aceite 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 En el flore Eso no es divertido Nosotros traemos un ratito y eso es lo que hace ella Por lo menos va a oler rico toda la noche Va a oler a 6 minutos Wow, oh,べ It smells like a prae be Alright, guys Bye